Es que tú me gustas así, es que tú me gustas de fly Ojalá y yo, ojalá y yo, ojalá y yo siento la buena primera mirada Se me perdió en tu mirada, el sentido de la vida Se me perdió en tu sonrisa, la razón de mi existir Solo quiero amanecer, acariciando tu pelo Y si no es mucho a pedir, déjame llevarte al cielo ¡Toma la segunda! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Adiós! Tú no digas nada, que mi novio no sabe nada Los cuatro ¡Esta noche me la paso, mi radio! ¡Esta noche te lo digo! ¡Eso! 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 ¡Eso!